El próximo sábado 4 de octubre, celebraremos alegremente el Día del Amaranto. El Amaranto es alegría y salud. Llegarán a la Plaza de la Danza más de 250 productores y transformadores de la Mixteca Alta, la Sierra Mije y el Valle Teco de Oaxaca. También participarán el historiador Lorenzo Meyer, el astronauta Rodolfo Nerivela y los investigadores Adrián Argumedo y Marco Buenrostro. ¡Haremos la alegría más grande del mundo! Con la participación de productores y transformadores de ocho estados del país. No te pierdas esta original actividad. Asiste y conoce distintas maneras para incluir el amaranto en el plato del buen comer y obtener así una alimentación nutritiva. Ven y celebra el Día del Amaranto, disfrutando de actividades culturales, la muestra gastronómica y venta de productos de amaranto. Recuerda, te esperamos el sábado 4 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza de la Danza. El amaranto es alegría y salud. Puente a la salud comunitaria.